Hola que tal amigos de youtube espero que se encuentren muy bien mi nombre es matías y en este vídeo vamos a explicar qué son los compases una introducción a los compases entonces bueno son esas fracciones que aparecen al principio de nuestros libros aquellos que empiezan a leer música estudiar música libros como Becher o Bartók donde aparecen estas fracciones los compases nos sirven básicamente para organizar la música y muchos estilos están identificados con varios tipos de compases ahora vamos a ver en este vídeo tres tipos de compases muy básicos el compás de dos cuartos el compás de tres cuartos y el compás de cuatro cuartos podemos observar como en matemática hay una se aprecia como una fracción digamos donde hay un numerador también en música al número de arriba le llamamos numerador y un denominador número de abajo no el numerador indica la cantidad de pulsos por compás entonces en el de dos cuartos vamos a tener dos pulsos en el de tres cuartos tres pulsos y en el de cuatro cuartos cuatro pulsos eso es lo que indica el numerador con el denominador hay siempre algunas dudas pero vamos a intentar ser lo más básicos posible como para poder empezar a abordar este tema el número cuatro de abajo es el denominador y representa la unidad de tiempo el 4 representa a la negra la negra es la unidad de tiempo de estos compases es decir que cuando vayamos al pizarrón vamos a decir que hay dos pulsos de negras por compás en el copa de dos cuartos tres negras por compás en el compás de tres cuartos y cuatro negras por compás en el de cuatro cuartos pero también se pueden llenar con sus equivalentes por ejemplo en el de dos cuartos podemos poner una blanca en el de tres cuartos podemos poner una blanca y una negra en el de cuatro cuartos dos negras y un silencio de blanca a gusto siempre siendo equivalente a la al modelo de compás digamos muchas gracias por ver este vídeo espero que te puedas suscribir para más contenidos recuerden que tenemos entrevistas tenemos material didáctico acerca de lo que es todo lo que es tutoriales y muchas cosas más así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo